Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las biociencitas y los biociencitos que nos están acompañando. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta bastante, que es sobre los parásitos y sobre todo de los parásitos zoonóticos y cómo éstos se relacionan con el ambiente. Primero, antes de empezar a hablar acerca de parásitos, les quiero platicar acerca de un fenómeno muy interesante que ocurre en la naturaleza llamado simbiosis. La simbiosis como tal, si nosotros la tradujéramos literalmente, significa vivir juntos. Entonces, lo que sucede es que en la naturaleza, en nuestro, ahora sí que en nuestro ambiente, todos los organismos de diferentes especies tienen una interacción, una relación estrecha que es persistente y los organismos involucrados en esta simbiosis se llaman simbiontes. Ahora, todas las simbiosis son muy distintas, no todas tienen como que digamos los mismos beneficios o los mismos también prejuicios, perjuicios, ya que hay tanto simbiosis positivas como simbiosis un poquito negativas, que trae algunos efectos pues un poquito dañinos hacia ciertos, bueno, hacia alguno de los integrantes de esta simbiosis. Ahora, hay una en específico que pues llama un poco la atención, ya que decimos, hemos escuchado decir que el perro es el mejor amigo del hombre, del ser humano. Y podríamos decir que estas son las simbiosis, ya que tanto nosotros como humanos, como los perros, son dos especies completamente distintas. Nosotros, nuestra relación estrecha, nosotros les damos alimento a ellos y ellos a cambio nos dan su compañía, su cariño y también en algunos casos la protección o incluso hay perritos que están entrenados para ayudar a las personas que tienen algún tipo de enfermedad. Entonces, esta simbiosis que nació hace muchísimos, muchísimos años, cuando todavía los seres humanos eran cazadores, ahora sí que los lobos de aquel entonces se empezaron a juntar con los seres humanos y poco a poco se fueron separando de su hábitat natural y empezó esta relación entre el humano y el lobo. Conforme pasó el tiempo, pues este lobo fue perdiendo su instinto natural y sus características de depredador para convertirse en un acompañante habitual, tanto de trabajo, como de compañía, como de incluso vigilancia. Entonces, esta simbiosis, pues digamos, fue después de muchísimo tiempo. Y como tal, la simbiosis también traen algo, un fenómeno muy importante llamado zoonosis. Las zoonosis son enfermedades que se pueden transmitir de los animales a los humanos. Al nosotros estar conviviendo de una manera tan estrecha con estos animales, evidentemente también a veces hay cuestiones en que los organismos patógenos que ellos tienen se transmiten a nosotros. Y también puede ocurrir lo contrario, que nosotros contagiemos a los animales. En este caso, pues las enfermedades reciben otro nombre, el cual es antropozoonosis, antropo por ser humano, por humano. Entonces, hay muchísimas. Y esto sucede generalmente porque hay una intervención del ser humano hacia la naturaleza. De hecho, se cree y se dice que el coronavirus, que ahorita afortunadamente ya estamos empezando a salir poco a poquito pues de esta pandemia, de este aislamiento, se dice que el coronavirus se originó precisamente por un descuido en esta simbiosis, en esta relación entre los seres humanos y los animales. Ahora sí que nosotros al consumir todavía en algunas regiones del mundo animales que están completamente en la naturaleza y no se les hace ciertos análisis, ciertos exámenes para ver si es apta para el consumo humano. Pues obviamente traen consigo sus propios virus, sus propias bacterias y si no se digamos se hace la correcta desinfección y cocción de estos alimentos, pues nosotros nos lo podemos transmitir, tenemos un gran riesgo. Pero pues eso sucede sobre todo cuando el ser humano pues interviene en esa, en esa, pues con la naturaleza, ¿no? Y entonces las zoonosis a veces no son inevitables, a veces son completamente evitables. Entonces, en particular, ahorita ya que estamos hablando acerca más de qué es lo que sucede con la simbiosis, hay una en donde uno de los simbiontes integrantes de esta simbiosis sale perjudicado, pero el otro sale beneficiado. Esta simbiosis se conoce como parasitismo. Entonces, el integrante que sale beneficiado se llama parásito, vive a expensas del organismo, del simbionte que está recibiendo pues los efectos dañinos, que se llama huésped y pues le inflige daño. El huésped siempre es de mayor tamaño que el parásito. Aquí podemos ver en estas dos fotografías, una carita de un murciélago que pues tiene un, un este, un ácaro pues pegado prácticamente que se está alimentando de su sangre y pues obviamente le causa daño. Y pues aquí abajo tenemos una hormiga que está parasitada por un hongo. Estos, estas como antenitas que tiene aquí son hongos y pues desafortunadamente la invasión de este hongo fue tanta que la, que la hormiga pues de plano ya no pudo más y se murió. Esto pues también sería como, como digamos algo un poquito extraño, ya que pues si el parásito vive a expensas del otro, del, del huésped, pues lo que debería de hacer es mantenerlo con vida. Pero a veces pasa que algunos parásitos, como es el caso de este hongo, pues si llegan a matar a sus hospederos, pues por, pues por, pues digo sus huéspedes, por tanta, pues por, porque es demasiada la, la presencia de ellos en, pues en el cuerpo, ¿no? Entonces, digamos que esta es una de las, de las simbiosis, quizá un poquito más dañinas, pero también muy interesantes que existen. Y nosotros, al ser, pues, humanos y al estar en contacto también con la naturaleza y con otros distintos animales, también podemos llegar a tener parásitos. Y en este caso ocurren infecciones parasitarias. Las infecciones parasitarias son enfermedades causadas ya sea por protosuarios, por gusanos o vermes o por artrópodos. Estas infecciones parasitarias se pueden adquirir a través de los alimentos que es la, que es, digamos, como que la mayoría de estas infecciones parasitarias es la principal vía por la que nosotros podemos llegar a adquirir una de estas, este, infecciones por agua contaminada. También esa es otra vía muy, muy habitual, muy común en las infecciones parasitarias por la picadura de insectos, llamados vectores, y también por contacto sexual, es decir, podemos adquirir infecciones parasitarias desde distintas vías. Y aparte de eso, si estamos, si relacionamos un poquito lo que habíamos visto acerca de la zoonosis y las, y las, y los parásitos y toda esta cuestión, obviamente hay infecciones parasitarias que son consideradas zoonosis. Algunas de estas se pasan, por ejemplo, del cerdo al ser humano, como es el caso de, 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 de la, de la, la enfermedad por, causada por tenia solum, solum, la, la famosa solitaria del estómago. También hay enfermedades que se transmiten de gato a humano, como es el caso de la toxoplasmosis. También tenemos la toxoplasmosis que se transmite de perro a humano y la, bueno, las cariasis que también se puede llegar a transmitir tanto de cerdo a humano como de perro a humano. Entonces, estas, estas enfermedades, estas infecciones también pueden suceder por el contacto que nosotros tengamos con los animales, tanto domésticos como silvestres. Aquí, en este mapita, pues vemos al mundo, pero sobre todo, no vemos toda la parte del mundo, sino vemos una parte que, en lo, en palabras recientes se conoce como países en vías de desarrollo. Es importante mencionarlo porque las enfermedades parasitarias constituyen un problema de salud pública en todos estos países, ya que, pues, no, bueno, la mayoría de los países que están en vías de desarrollo o que pertenecen al tercer mundo, en su mayoría carecen de agua potable en algunas de sus regiones, no tienen suelo pavimentado, no cuentan con las, con las condiciones necesarias de salubridad y los servicios de salud a veces no están para el alcance de todos. Entonces, las enfermedades parasitarias se hacen presentes en todos estos países. También sucede que en países desarrollados hay enfermedades parasitarias por la migración de personas provenientes de estos países. A nivel mundial se calcula que existen dos, dos mil ochocientos millones de personas infectadas por geolmintos, elmintos, gusanos que están presentes en el suelo. Entonces, pues, es una cantidad bastante grande para que, digamos, pues, llame la atención, ¿no? Entonces, México, que está aquí, pues, pertenece a este sector de países en vías de desarrollo. Y sí, nosotros podemos correr el riesgo de adquirir alguna enfermedad parasitaria. Sin embargo, existe algo que nosotros podemos hacer para no enfermarnos y esto se llama prevenir. Prevenir es tomar precauciones o medidas por adelantado para que nosotros evitemos un daño, un riesgo o un peligro. Entonces, entre las medidas de prevención que nosotros podemos hacer para no tener, bueno, no enfermarnos de alguna de estas enfermedades parasitarias, en específico que son zoonóticas, tenemos que, si nosotros, pues, tenemos la compañía de alguna mascota, lo mejor es desparasitarla. Desparasitarla cada seis meses o cada que lo indique nuestro médico veterinario, también desparasitarnos a nosotros mismos y tener y ser y practicar la tenencia responsable. ¿A qué me refiero con la tenencia responsable? Muchas veces nosotros, cuando llevamos a pasear a nuestro perrito, ya sea a la calle, ya sea que tenemos un día de campo, nos lo podemos llevar de excursión a nuestra queridísima Sierra de Guadalupe, siempre hay que recoger las heces de nuestros perros, porque si no los desparasitamos y aparte se hacen del baño en estas regiones, podemos contribuir, aunque no lo queramos, en la propagación de enfermedades zoonóticas. Y podemos afectar a la fauna, a los animales que viven en esas zonas. Entonces, lo mejor es que si nuestro perrito está bien desparasitado, bien vacunado, y lo sacamos a pasear con nosotros, recojamos sus heces, limpiemos lo mejor posible, y entonces ya podemos ahora sí que disfrutar del paseo. Pero si nosotros no tenemos un perrito desparasitado por cualquier razón, lo mejor es que se quede en casa, para que también él no se enferme y no haya efectos hacia otros animales, y también, por supuesto, hacia nosotros, ya que al estar esta convivencia tan estrecha en la simbiosis que tenemos con nuestro perrito, pues podemos enfermarnos, así que también lavarnos las manos después de jugar con nuestra mascota, bañarlo, bañarnos también nosotros, tener estos hábitos de higiene y de limpieza, y también pues darle como que la mejor calidad de vida, ya que también es parte de nuestra familia. A eso se refiere la tenencia responsable. Y pues, sin más por el momento, espero que les haya gustado la plática del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención, y nos estaremos viendo después en alguna otra plática de biociencia. Cuídense mucho. Hasta luego.